El Brighton le gana de visita a Leverton 3 a 0. El primer gol llega de sorpresa porque Leverton estaba siendo superior. Sin embargo, a los 25 minutos de juego, Kauromi toma Markel 1 a 0. En este primer tiempo, Jeremy Sarmiento y Valentín Marco estaban en la banca de suplentes. Pervis Estupilla no fue convocado a este partido porque todavía no está recuperado al 100% de su lesión. Ya en el minuto 56, Dani Huelbeck marca el 2 a 0. En el minuto 82 entró Jeremy Sarmiento. Cuatro minutos después, él arrastra a Marca para que Adingra marque el 3 a 0. Con eso, el Brighton gana. Mientras que Valentín Marco no pudo gozar de minutos.